Cuba Información Desde que el presidente Donald Trump y la Casa Blanca anunciara ya las primeras medidas contra las visitas de personas de Estados Unidos a Cuba a través de los viajes People to People o de otra manera, desde que anunciaran los supuestos ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos en La Habana todo esto indudablemente corresponde a una estrategia contra las visitas y contra el turismo sui generis de Estados Unidos a Cuba pues ciertamente se ha reducido en el último año, por ejemplo, el número de visitantes de aquel país a Cuba ha habido una caída del 56% en los visitantes, las visitantes de Estados Unidos a Cuba recordemos desde junio del año 2017 esto ha significado que el volumen total de turismo a la isla se haya contraído en los primeros seis meses que se han medido de este año 2018 pues casi en un 7% es decir, el turismo a Cuba, en el cual se incluyen estos visitantes de Estados Unidos que no son propiamente turistas pero así se cuentan, bueno, pues ha disminuido algo parece ser que en el segundo semestre se está recuperando es decir, está aumentando el turismo pero indudablemente las medidas coercitivas de Estados Unidos pues han tenido su cierto impacto todo esto, bueno, pues es una más de las muestras de la política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba de la política agresiva de Estados Unidos hacia los países que le han plantado cara en algún momento a sus intereses imperiales como es el caso también de Venezuela en la región Buenas noches Buenas noches, sí, al final esta estrategia de Estados Unidos contra Cuba se focaliza dentro de todo ese gran foco que puede tener Estados Unidos puesto en su patio trasero como bien les gusta llamarlos a ellos en toda América Latina pero como diferentes focos que en distintas partes del mundo están tratando de establecer siempre por una lucha, por una parte hegemónica y de estrategia en determinados contextos y por otra por una lucha por los propios recursos que tienen y por otros focos, por ejemplo en Oriente Medio como estamos viendo ahora la persistencia en el caso de Siria pero también el contexto en Yemen la situación en Palestina sigue siendo muy grave la situación en Irán donde se está pretendiendo crear una desestabilización interna muy fuerte y desde luego muy peligrosa donde en el foco de Oriente Medio podríamos vincular directamente una necesidad de conseguir unos recursos que ve que se le están saliendo de las manos así como en América Latina es más una posición estratégica y en el caso, por focalizar otro foco más, el caso de contra China y Rusia en este caso es una guerra comercial abiertamente declarada entre Rusia y China con dos grandes potencias que tienen un poder estratégico muy fuerte y desde estas posiciones es la que Estados Unidos está planteando una política internacional que así que como mencionábamos en otros casos esos éxitos en la diplomacia internacional se refiere Estados Unidos a esto a tener un montón de campos abiertos que no son guerras declaradas pero sí son conflictos que están generando muchísimo daño sobre todo si pensamos en Oriente Medio con muchísimas bajas en el caso de América Latina con unos retrocesos políticos sobre todo en políticas sociales muy fuertes y en el caso de China estamos viendo un montón de daños económicos muy graves que se están ocasionando en las bolsas de todo el mundo y estos son más o menos el panorama que está dibujando Estados Unidos y la manera en la que pretende enfrentar un nuevo ciclo Estados Unidos lo que está consiguiendo esos supuestos éxitos diplomáticos parecen ser, por ejemplo, que un aliado tradicional como es el caso de Turquía incluso haya plantado cara a Estados Unidos tenga ahora una política mucho más independiente, entre comillas, de Estados Unidos incluso hay algunos analistas que anticipan que pudiera salirse de la OTAN no sé si ese escenario se va a dar incluso hay un acercamiento a Rusia, acuerdos claros y recordemos que Turquía ha tenido un papel digamos de colaboración clara con la intervención en Siria y en otros lugares en apoyo precisamente a las posiciones de Washington es el caso de Qatar también y en el caso de China o Rusia, bueno, pues Estados Unidos esta administración ha conseguido que ya entre esas dos grandes naciones estén empezando ya a negociar acuerdos económicos en sus propias monedas es decir, que den la espalda al dólar y esto lo están haciendo también otras importantes economías del mundo han surgido las criptomonedas como es el caso de la moneda venezolana, el petro y otros países que han anunciado sus propias criptomonedas no parece que esto sea, desde luego, un gran éxito en la diplomacia internacional no, no lo es, no lo es lo que pasa es que esta administración norteamericana se apoya en el hecho de este momento de la fortaleza del dólar el dólar norteamericano está fuerte en este momento no obstante, ha lanzado una guerra comercial que ha tocado incluso hasta aliados o sea, ha afectado a aliados y el regreso al unilateralismo parece ser que no está acorde con este momento histórico con estos tiempos o sea, ha cambiado parece que esta administración de este presidente no se ha enterado que el mundo ha cambiado y no precisamente favorable a sus tesis unilateralistas una guerra comercial con China una guerra comercial con Europa su vida de aranceles, etc. no favorece precisamente ni a la estabilidad mundial ni tampoco a las economías tanto europeas como también las economías emergentes Estados Unidos tiene dos retos muy importantes que son cómo vencer esa integración de dos competidores muy potentes y muy importantes en el escenario internacional que es China y Rusia está buscando hace una guerra comercial con China a la vez hay un acercamiento hacia Rusia interesado como tú dices en algunos acuerdos pero le interesa determinar o resolver el tema Siria y el tema Venezuela o sea, dentro de todo este escenario para Estados Unidos y para esta administración es muy importante es decisivo resolver esos dos que se le han enquistado se le han atragantado el tema de Siria se ha atragantado hay que decir la decisiva colaboración de Rusia hay intereses fuertes intereses encontrados en la región y hay un digamos un escenario ajedrecístico ahí que no se sabe cómo va a terminar pero de momento no cabe duda que Siria ha retomado el control está dando una batida a todos esos grupos irregulares terroristas armados financiados sostenidos precisamente por Estados Unidos y otras potencias occidentales ha durado un año hay que recordar que Siria era uno de los países que estaban en un mapa del pentágono para ser invadido y agredido dentro de los siete países eso lo expresó o lo desclasificó un general de cuatro estrellas Weasley Clark hay que recordarlo que eso estaba incluso antes de los ataques a las Torres Gemelas en el año 98 ya estaba eso es decir que lo que está pasando en Siria parece la gente no sentada es una parte de una política del imperialismo norteamericano esa política de hegemonismo y de control de zonas muy importantes geoestratégicas para ello y el tema Venezuela la república bolivariana de Venezuela y el pueblo bolivariano están plantando están siendo un factor decisivo también en cuanto a la política regional manteniendo con firmeza el proyecto revolucionario y socialista y bolivariano que dejó el comandante de Hugo Chávez y que continúa el gobierno bolivariano encabezado por el compañero presidente Nicolás Maduro son dos escenarios decisivos por Estados Unidos porque a Estados Unidos le interesa y es lo que pretende esta administración en su mandato retomar su hegemonía en América Latina y el Caribe con los vastos recursos naturales acuíferos de minerales etcétera que tiene Venezuela y a su vez que eso retomando esa esa hegemonía en su patio antiguo patio trasero ya no lo es tanto en América Latina tener es un poder más para enfrentarse a esos competidores China y Rusia es decir que el escenario geopolítico es ese Estados Unidos apuesta por derrotar la revolución bolivariana en Venezuela y pretende que desarticular a Siria por eso también hay que recordar que Irán es un aliado de Siria por eso pretende salirse del acuerdo local con Irán para hacer más presión sobre ese país y desarticar y de separar a Irán de Siria y dejar tener más fácil la tarea en Siria no es difícil porque Rusia es un aliado muy fuerte de Siria porque está en juego hay muchas cosas y está en juego no solo ya las relaciones entre esos actores sino la estabilidad mundial que vamos a ver hoy el día 26 de septiembre es el día de no proliferación de armas nucleares y precisamente está en un escenario donde el presidente norteamericano y Estados Unidos es el campeón olímpico de las armas nucleares y de todas las armas de destrucción masiva habida y por haber a ver cómo se explica eso también Israel aunque no declare que tiene armas nucleares pero desde luego es una potencia nuclear encubierta o secreta y volviendo a los shows televisivos de antaño de Donald Trump una de sus grandes frases también aparecía en sus libros es que hay que negociar con el poderoso y hay que aplastar al pequeño al débil parece ser que el débil o el menos poderoso en este caso es México donde en cuya frontera ya se ha anunciado que se va a empezar a construir ese muro frente a la a la inmigración bueno masiva que dicen ellos es un escenario complejo el que se presenta con un gobierno de Estados Unidos en plena ofensiva antidiplomática incluso contra antiguos aliados y el escenario o la fotografía de las Naciones Unidas de esta semana yo creo que ha reflejado precisamente como como está el mundo si desde luego ha reflejado como presenta un panorama de el frente al mundo porque además lo personifica de una manera muy 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 concreta porque al final es su administración su capacidad de gobierno su gabinete administrativo es decir todo este tipo de cuestiones que no dejan de ser más que la plasmación de un show pero a nivel de todo un escenario mundial que es desde luego muy problemático por la gran inestabilidad que generan en todos los países que pueden verse atacados bajo este tipo de políticas pero sí que es verdad que creo que además plantea como una especie de parcialización del mundo a través de ciertas regiones en función de los intereses que se puedan depositar en ellos donde desde luego los continentes que bueno no hemos mencionado abiertamente pero tanto Europa como África también se están viendo atravesados por estas políticas desde una militarización impresionante que se está dando dentro de diferentes países africanos con el envío de las empresas armamentísticas de los contratistas privados a ciertas regiones abiertamente mercenarios en ciertos puntos muy estratégicos que desde luego no se ven porque es un trabajo encubierto y desde luego al margen de todo tipo de legalidad y también una Europa que ha visto sus encontronazos con la administración Trump por diferentes motivos pero que ya no es una seguidilla tan rápida como podía verse cuando estaba Obama en el gobierno donde todo lo que decía Obama Estados Unidos iba a ir a ciegas perdón Europa iba a ir a ciegas a lo que se mandara aquí han habido algunos encontronazos también por una injerencia abiertamente dentro de la política europea por lo tanto sí que se está recalibrando todo un sistema de toda una tensión de diferentes fuerzas dentro de a nivel global y sí que son muy importantes de destacar porque parece que todo está unido con pequeños hilos donde una tensión en un punto puede tener repercusiones muy grandes en otros y es ahí donde nos estamos moviendo a día de hoy